mis amigos los saluda cocinando y más con los jose mira más aquí tenemos unas sabrosísimas y bonitas jaibas que en un ratito más vamos a cocinar miren como ven esta enorme jaiba miren nomás grandísima que está la jaiba esta ahorita la vamos a limpiar mis amigos y van a ver como van a quedar bien limpiecitas y las vamos a hacer en un caldazo de jaibas y también le vamos a echar pescado, le vamos a echar camarón y le vamos a echar el suavizador y miren nomás y también un consomé de camarón para que salga bien sabroso y le vamos a echar un clamato también ahí les voy a enseñar mis amigos ahí les voy a enseñar cuando ya vean que que está listo el caldo para que lo vean muchas gracias a todos mis suscriptores, suscríbanse y denle like para que sigamos subiendo estos videos y vean lo que hacemos miren nomás jaibitas y al rato las van a ver bien sabrosas en el caldo muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denle like y nos vemos en el próximo video jaibitas con camarón, un caldito de mariscos muchas gracias mis amigos, nos vemos en el próximo video bye bye